Hola a todos en ellas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, ya os hablé del vlog de Morella, o sea que lo vamos a hacer y bueno, para que veáis como es la zona es un vídeo, mira que no hay derechos de copyright, tranquila y bueno, este es Diego el marginado de turno Carlos practicando su trabajo con todo mi hijo, con todo mi hijo al canal, ¿cómo era? Cristian Romero Montoro Cristian Romero Montoro yo les presento a las chicas de mi clase, saludad Paola, una foto, Paola, dos, una foto ¡Ah, estás grabando! ¡Hola, María! Y a Pedro, que ya lo hemos visto en los anteriores vídeos y bueno, que veáis un poco como el viaje en mitad Alejandro, que me va a dar una pringuela, que sí Alejandro, que es un egoísta ¡Eh, eh, eh! ¡No me da pringles! ¡No me da pringles! ¡Eh, vamos en Valencia, chavales! En Morella, provincia de Valencia ¡Guapo, Alejandro! Pablo, guapo rica, rica